Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento circular, cuyo enunciado ya mismo te leo. Un satélite artificial gira alrededor de la Tierra completando un ciclo en aproximadamente 90 minutos. Suponiendo que su órbita es circular y que el radio medio de la Tierra es 6.370 kilómetros, y que la altura media del satélite sobre la superficie es de 280 kilómetros, determinar su velocidad tangencial. El ejercicio es muy muy sencillo, es prácticamente de aplicación de fórmulas, pero no vamos a arrancar sin discutir un esquema. Acá tenés un esquema, y recalco la palabra, esto es sólo un esquema. Después lo vamos a discutir, vamos a ver por qué tenemos que llamarlo esquema. Y ahí te mostré la Tierra, y alrededor de la Tierra la circunferencia que representa la trayectoria, o sea, la órbita del satélite. Te indiqué el radio de la órbita desde el centro de la Tierra hasta la superficie terrestre, y por arriba la altura de la órbita. Fijate que el enunciado nos da el radio terrestre y la altura de la órbita. Esos dos datos tienen poca importancia. Para hacer cinemática siempre tenemos que tener en cuenta el radio de giro, en este caso el radio de la órbita. Y se ve claramente, gracias a este esquema, que el radio de giro, o también si querés el radio de la órbita, es igual al radio terrestre, más la altura. Con los datos del enunciado sería 6.370 kilómetros, más 280 kilómetros, y eso nos da 6.650 kilómetros. Un kilómetro son mil metros, como vamos a tener que operar con unidades internacionales, se trata de 6,65 millones de metros. Teniendo esto en claro, ahora podemos aplicar las leyes del movimiento circular, a saber que la velocidad tangencial es igual al radio de giro, radio de órbita, por la velocidad angular. La velocidad angular no la tenemos, pero sabemos que es igual al giro completo, o sea 2 pi, dividido el tiempo que se tarda en ese giro completo, o sea el periodo, dato que aporta el enunciado. Dice que da una vuelta completa en 90 minutos. Ese es el periodo. Entonces esos 90 minutos hay que pasarlos a segundos, unidades internacionales. Así que 90 minutos a 60 segundos cada minuto, eso hacen 5.400 segundos. Ya está, con todo eso podemos calcular la velocidad tangencial a la que se mueve el satélite, y es igual a 6,65 por 10 a la sexta metros, por 2, por 3,14 dividido 5.400 segundos. Y así obtenemos la velocidad que es 7.737 metros por segundo, una bocha. Va rapidísimo. Ese satélite va rapidísimo. No, cualquier otro satélite que pongamos a orbitar a esa altura se mueve a la misma velocidad. Acá terminó el ejercicio, pero vamos a aprovechar que fue tan cortito para charlar un poquito acerca de los satélites. Volvamos al esquema que te mostré antes. Saquemos la cuestión esquemática. Vamos a imágenes en escala real. Acá no es la misma. La atmósfera es tan pero tan delgada a la escala terrestre, es una cáscara finita, finísima, que en una imagen no se distinguiría del borde de la Tierra. Tan finita es nuestra atmósfera. Calculá que tiene de altura, ponele, 40 kilómetros. Obviamente la atmósfera no tiene un límite definido. Más arriba de los 40 kilómetros todavía se puede detectar alguna molécula de aire, pero con instrumentos delicados. Allá no podríamos respirar. Y el satélite este girando, ¿dónde está su órbita? Y también es prácticamente invisible a la escala terrestre. Te digo que ya no hay más satélites girando a 280 kilómetros de altura, porque aunque hay muy, pero muy pocas moléculas de aire a esa altura, como el satélite está permanentemente ahí girando, sin descanso, tardando 90 minutos en cada vuelta, por pocas que sean las moléculas de aire que todavía quedan a esa altura. Van chocando con el satélite que lo van frenando y termina perdiendo velocidad y cayendo al océano. Así que los satélites de baja altura hoy están más o menos a los 400 kilómetros de altura sobre la Tierra. Hay muchos satélites ahí. Los llamamos de baja altura, pero hay satélites de observación, meteorológicos. La Estación Espacial Internacional, de la que hablamos en otro ejercicio, está orbitando a esa altura. Invisible a la escala de la Tierra, el telescopio espacial Hubble también está ahí, en esa altura. Y hay muchos también satélites de comunicación. No es muy práctico poner ahí un satélite de comunicación, porque pasa arriba nuestro muy velozmente, 7.700 metros sobre segundo. Lo vemos aparecer en el horizonte y diez minutos después ya no está. Entonces, cualquier cosa que nos quiere decir, primero tenemos que seguirlo con una antena. Segundo, el mensaje tiene que ser muy cortito, porque en diez minutos desaparece. Pero hay algunas empresas que montaron trenes de satélites. Entonces aparece uno, y al ratito aparece otro, y al ratito aparece otro. Entonces siempre hay arriba nuestro, un satélite para poder mantener la comunicación. Después tenemos otros satélites bastante más lejos, a 20.000 kilómetros de altura, eso sí, ya se ve a escala, fíjate, ahí te lo puse, hubo que poner la tierra más chiquita, que son los satélites de geoposicionamiento, los que resuelven el gps que funciona en tu teléfono. Esos satélites también se mandan en trenes para que siempre haya tres o cuatro arriba tuyo y poder hacer la triangulación de tu posicionamiento. Cada tren tiene unos 20 satélites, los llaman constelaciones, una palabra un poco pretenciosa para un trencito de satélites. Y hay unas 7, 8 empresas que tienen esas constelaciones de satélites. Así que en total puede haber unos 100 satélites a esa altura, 20.000 kilómetros. Después tenemos los satélites geoestacionarios. Esos están a 42.000 kilómetros del centro de la tierra, al doble que los satélites de posicionamiento. Se llaman geoestacionarios porque pegan una vuelta alrededor de la tierra ya no en 90 minutos, sino en 24 horas, al mismo tiempo que gira la tierra sobre sí misma. Por lo tanto, si están bien ubicados están siempre en la misma posición respecto de nosotros, de los habitantes en la superficie terrestre. Y con eso sí se puede hacer perfectamente una comunicación estable. Hay unos 400 satélites geoestacionarios. La Argentina tiene dos y posiblemente tenga tres en no mucho tiempo. Y después tenemos unos satélites mucho más lejos, no muchos, hay tres satélites en una posición que se llama posición de Lagrange. Son unos puntos especiales en el espacio donde hay un equilibrio entre la atracción terrestre y la atracción solar. Esos satélites, esos tres satélites, son satélites de observación. Y son tan poquitos que te voy a dar los nombres. Son el ACE, el SOHO y el EPIC DISCOVER. El satélite EPIC DISCOVER, que se halla en un punto de lagrange a 1,5 millones de kilómetros, mucho más lejos que los otros que te estuve contando, el EPIC DISCOVER nos manda unas 12 fotos diarias de la Tierra, que son muy pero muy bonitas. Vos podés consultarlas y verlas y disfrutarlas. En la descripción del vídeo te voy a dejar la dirección. Y hay una de ellas que es emocionante. Y se ve un eclipse de sol, o sea, se ve la Tierra en el medio, la Luna, y uno puede saber que alineados están el satélite y atrás el sol, los cuatro cuerpos alineados. Parasolas de los Terraplanistas. Cuando veamos Fuerzas Gravitatorias en Dinámica vas a poder comprender y disfrutar mucho más toda esta información de la que te estoy dando apenas un bocadillo. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.